Maduros y sin caducidad, los secretos de los que hacen de la edad su mejor estilo. Epigrap para Grápid igual a página 61.559.752.M. 155, 154, 156 cuando el estilo, más que la moda, ha vuelto a tomar el lugar que le corresponde, tanto mujeres como hombres han volcado su mirada hacia construir una estética propia. Mucho más afín con sus personalidades y dada enmarcar ese sentimiento de jovialidad y juventud que mucho tiene que ver con la edad. Aquellos que se resisten al paso del tiempo aún en su sentir y por qué no, en su outfit. Ni oportunidad, se han arriesgado a lucir colores, trajes ajustados, pantalones o vaqueros tipo cropped. El cabello arreglado, y uno que otro accesorio. Todo a fin de proyectarse como personas más satisfechas consigo mismas y con su apariencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona de 55 años se puede ver y sentir perfectamente como una de 35. Si así lo desea. Evidentemente hay una serie de condiciones que se deben cumplir para esto. Pero principalmente, va mucho más orientado a que la persona tenga una actitud juvenil. Fresca, extrovertida a características que la hacen poder salirse de lo tradicional y atreverse a mostrar su espíritu a través de la ropa. Aunque todo es cuestión de actitud, una acertada manera de vestir y proyectar menos edad de la que se tiene. Sin parecer un adolescente tardío, es prestar atención a la morfología del cuerpo. Me gusta llevarlos con una camisa blanca por fuera, claro que esta debe de ser corta. Un look fresco y juvenil al que si quiero, puedo agregar un blazer y un pañuelo estilizado en el bolsillo para hacerlo más vestidor. Eso mismo lo puede hacer una persona de 25 años, es el mismo lenguaje independientemente de la edad. Es decir, un hombre de 50 años en 1990, hace 33 años, era absolutamente distinto al hombre de 50 años de la actualidad. Aquellos que hoy tienen 80, eran hombres absolutamente acartonados, personas demasiado rígidas al momento de vestirse. Pero el de hoy es mucho más cuidadoso físicamente, se preocupa por su figura, su alimentación. Giraldo advierte que, no ser acartonado tampoco tiene que ver con vestirse con la ropa de los hijos. Sino mi propio estilo, a qué me dedico, cómo veo la vida, y cómo me quiero proyectar. Brad Pitt, por ejemplo, tiene 60 años, pero siempre va vestido de manera muy cool. En Colombia, tenemos a Iván Lalinde, quien está rondando los 50 años, no es acartonado y siempre luce bien vestido y de forma muy juvenil. Y querer arrebatarse algunos años con las prendas, ha primado en la actualidad. También hay que tener en cuenta que la preocupación por verse y lucir bien, ha cómodo de lugar. Explica que, en algunos hombres suele darse, de una manera muy marcada, la popularmente conocida crisis de los 50. Donde sienten que están perdiendo la vitalidad, hay unos cambios corporales significativos y eso hace que, en algunos casos, busquen compañeras o parejas muy jóvenes, como lo hace Leonardo DiCaprio, y que también quieran vestirse de manera mucho más juvenil. Esto no es algo malo, sin embargo, cuando se convierte en un tema obsesivo, y se pierde de vista lo importante. Sentirse bien consigo mismo, si pasa a serlo. Fotodescription id igual a M330, 1, 331 Ricky Martin, a sus 51 años, padre de dos gemelos conserva un estilo fresco y un look muy juvenil. Fotocredit id igual a M336, 2, 337 123 RF. Epigrap para grapid igual a página 61.559.752 M187, 1, 188 Lea también, los reality surcoreanos van por la audiencia global. Paragrapid igual a Página 61.559.752 M193, 2, 194 Rafael Cure, diseñador de prendas masculinas. Recomienda mantenerse muy monocromático en los looks, aunque precisa, que es cuestión de personalidad el ser arriesgados. Si vamos a usar una camisa por fuera, optar por que esta no sea muy larga. En cuanto a los pantalones hay que evitar que sean muy largos. Busque que este también sea corto y evite llevarlos con camisas con muchos geométricos. Experto en relaciones públicas y protocolo, enfatizan que, aunque los hombres se han reinventado y hoy son mucho más arriesgados, deben seguir teniendo en cuenta el código de vestuario. Es decir, permanecer acordes a la ocasión. Tenis y camisas informales con mucha más tranquilidad que antes. Conozco muchos hombres que están rondando los 60 y nunca están vestidos en su cotidianidad como hombres de esa edad, dice Juan Carlos Giraldo.